Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy nos encontramos desde la Universidad de Costa Rica en las instalaciones de la Organización para Estudios Tropicales, conversando acerca de los cuidados durante el embarazo. El día de hoy nos acompaña el señor Don Randall Rivera, quien es enfermero especialista en ginecología y obstetricia, con quien estamos compartiendo algunas de las dudas que queremos que así mismo ustedes puedan tomar apuntes en sus hogares. Don Randall, cuando estamos hablando de las dudas más frecuentes que las mujeres y que los futuros padres presentan en una consulta, ¿cuáles podría usted como puntear o numerarlas como las principales? Claro, usualmente ellos le preguntan mucho sobre qué comer, qué no comer, sobre todo. Les parecerá hasta gracioso, pero muchas veces le preguntan que si podemos mantener y continuar las relaciones sexuales durante el embarazo, que si mejor las suspenden porque eso le hace daño al bebé. Nos preguntan hasta cuándo pueden trabajar, ¿verdad? La licencia de maternidad, en el caso de que la usuaria trabaje. Le preguntan a uno también mucho sobre cada cuánto, ir a la consulta prenatal, cada cuánto hacerse un ultrasonido, ¿verdad? Porque algunos los coleccionan, ¿verdad? Hacen un ultrasonido cada 15, cada mes, ¿verdad? Coleccionan ultrasonidos. Y entonces dejamos claro los periodos, cada cuánto se puede hacer ciertas cosas, qué se puede comer, qué es mejor evitar. Y pues, por supuesto, muchas veces las dudas más importantes que tienen las señoras son las que toman algún tipo de tratamiento. ¿Qué les decimos? Bueno, habría que ver el tipo de tratamiento, a ver de qué manera se puede suspender, cambiar o adaptar la dosis en casos necesarios. Bueno, yo quisiera que le diera respuesta a todas esas dudas que tienen las mujeres embarazadas, en relación a, por ejemplo, qué evitar, qué no tomar, si hay algún medicamento contraindicado, o sea, hay que cancelar, si uno, ¿verdad? Cancelar todo. A nivel farmacológico, pues los medicamentos están clasificados por categoría, desde la A hasta la X, por decirlo de esa forma. Bueno, siendo los medicamentos categoría a lo más dóciles, digamos, para las mamás, pero ahí casi que incluye, más práctico para ellas es el acetaminofén, por decirlo así, como que lo que podrían tomar. El resto de medicamentos son categoría B, C, D o X, ¿verdad? Pensando en que cada uno conlleva un riesgo, ¿verdad? Entonces, uno pensaría que si la mamá está tomando algún medicamento, que no es acetaminofén, sino que está tomando aspirina, que está tomando, se me ocurrió, antibiótico, que está tomando, padece alguna enfermedad autoinmune, toma algún medicamento de riesgo. Entonces, sí es importante consultarlo con el especialista que le lleva el control, ¿verdad? Para que le adapte el medicamento, solo suspenda o le dé uno nuevo, que sea menos dañino, tanto para ella como para el bebé, principalmente para el bebé. ¿Por qué? Porque los medicamentos producen, se llaman malformaciones del desarrollo o efectos teratogénicos, que es lo mismo. Entonces, lo que buscamos es evitar que el bebé vaya a nacer con alguna complicación asociada a algún medicamento. Entonces, muchas veces, si la señora sí partensa antes de quedar embarazada, nosotros esperaríamos cambiarle el tratamiento por un medicamento que le controle igual la presión arterial, pero que no le produzca daño al niño. Si la mamá tenía algún otro padecimiento, la enviaríamos, por ejemplo, si ya era diabética antes del embarazo, hablaríamos con el endocrinólogo para que le adapte las dosis de insulina, si toma insulina, para mejorarle y no le afecten el embarazo. Y así, sucesivamente, con cada padecimiento, lo buscaríamos llevarlo a la mejor forma, porque muchos medicamentos no se pueden suspender, y otros sí se pueden quitar riesgo-beneficio. Randal, ¿y signos de alarma que las mujeres deberían, bueno, y los futuros padres también, tener en cuenta, durante principalmente ese primer trimestre, que es tan decisorio, tan clave, verdad? Claro, en el primer trimestre, digamos, hay una alta incidencia de abortos, desgraciadamente, que es cuando se pierde la mayoría cantidad de embarazos. Uno dice que superado el primer trimestre, prácticamente el embarazo va, va en camino, sin embargo, hay riesgos también, verdad? Lo que esperaríamos, obviamente, digamos, es, signos de alarma, lo primero es un sangrado, verdad? Yo a veces les pregunto a mis estudiantes, tanto en la maestría como los estudiantes de grado, les pregunto, ¿cuál es el sangrado más importante? ¿El del primer trimestre, el del segundo, el del tercer trimestre? Entonces, yo les digo, cuando me dicen, tal vez es del final, no, cualquier sangrado, en cualquier parte del embarazo es importante. Entonces, para las mamás que nos ven, allá en la casa, o los papás que nos acompañan también, un sangrado en cualquier parte del embarazo es de riesgo, y hay que ir a ser valorado inmediatamente, principalmente en el primer trimestre, porque la alta incidencia de abortos que se dan. Bueno, ¿qué otro signo de alarma podemos tener ahí? Bueno, les decía ahí que el exceso de vómito, digamos, durante el embarazo, como los signos propios de los achaques que hablamos al principio, el exceso ya no es normal, digamos, no el vomitar temprano en la mañana, verdad, pero el no parar durante las 24 horas es un signo de alarma, que también es de consulta, la inflamación tanto de los pies, de las manos, de la carita, propio desde la mañana, que las personas que ya se hacen se levantan ya inflamadas, esos son signos, podrían ser signos de cambios importantes en el embarazo que la podrían llevar a una hipertensión, dolor de cabeza insistente, también es importante estar en control, o la pérdida de apetito, el no consumir alimentos, el mantenerse más bien, el llevar dietas estrictas, todo eso más bien son signos de alarma durante el embarazo que deberían de ser controlados también, básicamente. Sí, yo quisiera aprovechar eso que menciona sobre la presión arterial inducida por el embarazo, eso en qué consiste, síntomas, cuándo debo preocuparme, ¿verdad? Propio en el embarazo, como se va desarrollando, las mujeres empiezan a hacer cambios importantes, principalmente a nivel venal, eso que vos me preguntabas ahorita, se llama hipertensión gestacional, antes se llamaba hipertensión inducida por el embarazo, ¿cuándo se llama de esa forma? Se ha inducido por el embarazo hipertensión gestacional, cuando supera la semana 20 de gestación, después de la semana 20 y la persona no ha tenido ningún antecedente de presión alta, se dice que tiene la presión alta, pero producto del embarazo, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, se llama hipertensión gestacional. La señora que ya queda embarazada, más bien, siendo hipertensa, se llama hipertensión crónica durante todo el embarazo. Entonces, tanto para uno o para la otra, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? Bueno, es importante control diario, ojalá, de la presión arterial. La presión alta produce una serie de signos o síntomas neurológicos en la madre, ¿verdad? O neurohipertensivos que son, digamos, los que nos avisa que algo no anda bien. ¿Cómo cuáles? Bueno, el dolor de cabeza importante, no ese dolor de cabeza que es aquí atrás como en la nuca, sino que es un dolor en la cabeza que irradia como de la frente hacia atrás. A algunas personas les dicen que es dolor de cabeza en diadema. Cambios en la visión, o sea, esa visión borrosa, o lo que nosotros llamamos fotopsias, que son como destellos de luz. Algunas señoras dicen que ven como lucecitas que se mueven, ¿verdad? Que ellas las siguen, esos destellos de luz importantes. También soniditos en los oídos, que muchas veces, en alguna ocasión, nosotros los hemos oído un pitito en el oído, que tal vez hacemos un cambio de movimiento a nosotros y nos suena. En la mamá la presión alta produce esa alteración en el oído, produce ese pitillo. O un dolor como la mamá dice que tiene como gastritis, se llama epigastralgia. Esos dolores son cambios importantes, digamos, en la presión arterial. Estamos hablando que son una combinación. Puede tener el dolor de cabeza con la epigastralgia, que es importante vigilarlo. Podría tener el dolor de cabeza con los destellos de luz, que también me dice que hay cambios neurológicos importantes producto de la presión arterial. Teniendo en cuenta esos cuatro elementos, el dolor de cabeza, los cambios en la vista, cambios en los oídos, en los sonidos, o ese ardor a nivel epigástrico, son signos hipertensivos que nos están avisando que algo está pasando y que debo de ponerme en control. Bueno, Randal, el tiempo, pues, lamentablemente nos ha ganado, nos hubiera gustado, ¿cierto, Fabiola? Poder seguir conversando, pues, más de este tema, pero creemos que da para un segundo programa en donde, pues, ojalá que pueda acompañarnos y seguir, pues, abarcando este tipo de preguntas que yo sé que en las casas también, pues, surgen todas estas interrogantes y precisamente ese es el objetivo, pues, agradecerle por su compañía y que ojalá nos lo podamos tener nuevamente a futuro. Claro. Muchas gracias a ambos, más bien por la invitación y estoy a la orden en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este ratito de conversación. Les esperamos, esperamos su sintonía y pueden buscarnos en las redes sociales y también escribirnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.